Dele gracia, dele gloria, dele alabanza, oh bendito es su nombre, gracias dígale al Señor, gracias Dios le bendiga a todo el pueblo del Señor, Dios le bendiga iglesia Que bueno hermano, la presencia de Dios es real, es lo prometido donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está con nosotros ¿Cuántos no creen que está aquí con nosotros? Por eso nuestros cultos son llenos de la bendición de Dios, amén Gloria a Dios por este culto misionero que está llegando al mundo entero hermano, a través de las redes sociales Los medios de comunicación, por Betel Radio, por internet y por Betel Televisión Cubriendo todo el Perú y las naciones, cuando se gozan por esa bendición Y podemos también tener la grata visita, esperada verdad, lo hemos anhelado, estamos orando toda la iglesia Para que nuestro amado pastor nos pudiera visitar, y se ha cumplido el deseo de nuestro corazón Men, quien aprecio y amo también, en el Señor, nuestro amado pastor Rendo Juan Espíritu A quien saludamos, levante su mano, los saludamos al pastor y a su amada esposa, a su hermanita, Dios los bendiga Estamos orando por toda su familia, Dios nos permitió también trabajar cerca a nuestro pastor en la ciudad de Chiclayo, en el norte Así que una gran bendición, saludo a mi esposa, está conmigo también, hermana Julia que viene desde Lima Y todos los pastores presentes, Dios los bendiga, amén, Dios los bendiga a los pastores del premisterio Que están acá abajo, la esposa de los pastores, las obreras Estamos en victoria, cuando estamos en victoria Cristo tiene poder, la sangre de Cristo Que lindo, hermano, que bendición, hermano, ver que la obra sigue adelante Y Dios tiene cosas grandes para Tingo María Gloria a Dios, y a nuestro pastor estará dando algunos alcances Hoy hemos estado, hermano, por fe, ya tomando posesión de muchas cosas que el Señor nos va a entregar ¿Cuánto dice gloria al Señor, hermano? Nos gozamos Y es mi gozo y privilegio Dejar con nosotros, ya nuestro amado pastor Rebrendo Juan Espíritu Rodríguez Oficial de esta obra Del Movimiento Misión Mundial en el Perú ¿Cuánto lo saludamos? Gloria al Señor Al nombre de Cristo Gloria a Dios Muy contento de estar en esta hermosísima ciudad Gloria a Dios de Tingo María Saludo también Al reverendo Alberto Guevara Su amada esposa Gloria al Señor Y a todos los pastores Gloria a Dios que están aquí Ahí también en cada lugar A mi amada esposa Gloria al Señor A esta hermosa iglesia, hermano De Tingo María Gloria a Dios A este hermoso templo Donde de aquí está saliendo la señal Por radio y televisión Gloria a Dios Saludamos a todos los Aleluya Pobladores de aquí De Tingo María Y a donde llega Gloria a Dios la señal Queremos decirle De que Cristo le ama Y que Cristo Le está llamando esta noche ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Alabe al que vive para siempre La Biblia dice que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen Eso significa arrebatar por la fe Las promesas de Dios Yo no sé si en esta noche usted ha venido a arrebatar por la fe Usted lo que necesita esta noche ya lo tiene Dígalo ya lo tengo Ya lo estoy viendo Y lo estoy tocando Aleluya Y hoy con esa fe hemos orado en un terreno de dos mil cuatrocientos metros en una esquina Y hemos declarado por la fe Por la fe lo hemos tomado No tenemos oro ni plata Pero el Señor dice Mi es el oro Mi es la plata Y mientras estábamos orando Yo miraba por las escaleras A los jóvenes subir Y correr por el patio Alabado su nombre Y yo solo levantaba mi mano Como en esta noche Y le decía Gracias Señor Porque ya lo tenemos Y yo no sé cuánto alaban su nombre hermano ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Jesús? Ahí con su mano levantada Dígale gracias a Dios Gracias por todo Aún por la lucha Por las pruebas que yo pasé Pero aquí estoy Señor En esta noche Con tu bendición Padre Bendice mi vida Extiende tu mano Dile En esta noche aquí está mi vida Te la ofrendo Señor haz de mí lo que quieres hacer No interesa la edad Los años Lo que interesa es la disposición Alabado su nombre Con esa bendición Vamos a ir al evangelio Al evangelista San Juan Alabado el nombre del Señor Capítulo 4 Capítulo 4 del evangelio de San Juan El verso 35 En adelante Saludamos a todos los amigos Que han llegado acá al templo Que Dios los bendiga San Juan capítulo 4 Verso 35 Si usted la encontró Si usted la encontró Puede decir amén Amén Y dice la palabra de Dios En el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo No decí vosotros Aún faltan cuatro meses Para que llegue la ciega Para que llegue la ciega Y aquí os digo Alzad vuestros ojos Y mirad los campos Porque ya Están blancos Para la ciega Y el que ciega Recibe salario Y recoge fruto Para vida eterna Para el que siembra Goce juntamente Con el que ciega Porque en esto Es verdadero El dicho Uno es el que siembra Y otro es el que ciega Dios he enviado A cegar Lo que vosotros No labrastes Otros labraron Y vosotros Habéis entrado En sus labores Vamos a predicar Esta noche Bajo el pensamiento Alzar Vuestros ojos Los campos Están listos ya Amado Señor Te damos gracias En esta preciosa noche Padre Inmerecedor del privilegio De estar delante de ti En esta noche Oh Dios Aquí está mi vida Señor Que sea bendición Para todo aquel Que oye tu palabra Dame la gracia Dame la unción El poder De tu Espíritu Santo En esta noche Salva Sana Llama Señor Bautiza con fuego Llena con el Espíritu Santo Padre Muestra la visión Esta noche Como tu lo haces Atamos las sobras Del maligno Reprendemos Todo dardo de fuego Y lo echamos Fuera En el nombre Poderoso De Jesús Y cuanto pueden decir La sangre De Cristo Tiene Poder Cuanto pueden decir La sangre Tiene Poder A su nombre Dígale que está a su lado No deje de alabar Su nombre No alaben No deje de alabar Pueden sentarse Prohibido quedarse callado Prohibido dormir Prohibido Bostezar Aquí está el Señor Y donde está el Señor Hay vida Y donde hay vida Ya no hay muerte Donde hay vida Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Ya no hay aflicción Donde está Cristo Hay libertad A su nombre Y todo lo que respire Alabe al Señor Se dio cumplimiento A la palabra profética Del libro de Isaías Capítulo 61 Alabado sea el nombre de Dios Siga alabando Ahí donde está Isaías 61 Verso 1 Se dio cumplimiento A esta palabra profética De que iba a venir A este mundo El ungido de Dios Que iba a venir A este mundo Como dice el profeta Isaías Cuando Jesús Entró a aquella Sinagoga Que eran los templos En aquel tiempo Y tomando el rollo El libro del profeta Isaías Comenzó a leer Y decía La palabra La escritura El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Cuando alaban El nombre de Dios El Espíritu del Señor El Espíritu de Dios Que se movía Aleluya Sobre las aguas En el inicio De la creación El Espíritu de Dios Que sopló aliento De vida Aleluya Gloria al Señor Sobre el primer ser humano El Espíritu de Dios Aleluya Que se mueve Por los cinco continentes De la tierra El Espíritu de Dios Que está aquí En esta noche Para dar vida Para sanar Para bautizar Para llamar Para levantar A su nombre Aleluya Y todo lo que respire Aleluya Alabe a Dios Aleluya El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Por cuanto me ungió Hermano Aleluya Alabado Necesitamos esa unción Ese poder No necesitamos plata Porque hay mucha gente Que tiene plata Y vive en la esclavitud Del alcohol De la droga Del adulterio No necesitamos casa Nuestra casa Está en el cielo Cuanto alaban El nombre de Dios No necesitamos carros Porque Dios Nos ha dado pies Para caminar Cuanto alaban El nombre de Dios Alabado su nombre Claro que si quiere un carro No va a ser un Mercedes Ven Será un burrito Como Jesús Se montó en un burrito Cuanto alaban El nombre del Señor Alabado su nombre Alaba a Cristo Hermano Necesitamos su gloria Necesitamos su poder Necesitamos la presencia De Dios Porque cuando desciende La presencia de Dios Ya no hay esclavitud Ya no hay cadena Ya no hay complejo Allá hay vida Cuanto dan gloria a Dios Leonard Ravenil Un misionero inglés Que escribe un libro Que es un bestseller En la literatura cristiana Porque no llega El avivamiento Ese libro deben leer También los pastores A veces paran leyendo Ahí el bocón El hojón Y esa tontería inmedia Que están por ahí Hermano Cuanto alaban El nombre de Jesús Señor reprenda al diablo Tenemos que estar saturados De Dios y de la palabra Esos músicos Tienen que estar ungidos Y Dios le va a dar Le va a dar Hermano Un talento Para que toguen El fuego de Dios Y esas hermanas Que se llenan de Dios Hermano Estarán cantando Con ese fuego No parecerán latas Que están rompiéndose Por ahí Señor reprenda al diablo Esos que están filmando Deben llenarse El fuego de Dios Si esta iglesia Se siena del fuego De Dios Hermano La gente mirará Y dará Oye que está pasando Con ese cine De los aleluya Se ha envuelto En una llama De fuego Leona Raveli Escribe aquel libro Y un día Fue a visitar A su pastor Allá en los estados Unidos Y su pastor Le saca una hoja Antigua Viejita Y le dice Mira Esta carta Que tengo aquí Esta carta Vale más Que la carta De un presidente De los estados Unidos Y entonces Le cuenta La historia De esa carta Y le dice Esta carta Es de un Predicador Africano Llamado Dumas Cuanto Alaban El nombre De Dios Dumas Era Un poblador De África Era un joven De color Que vivía En el pecado En la inmoralidad Pero un día Pero un día Se encontró Con Cristo Y Cristo Cambió A Dumas Cuanto Alaban El nombre De Dios Ahora Dumas Era un cristiano Que venía Al templo Que oraba Que alababa A Dios No estaba No estaba Como tú Con la boca Cerrada Señor Reprenda El diablo Hermano Se tiene Que oír La alabanza Aquí Y de atrás Tiene que salir Fuego Se va Que mete Corriente El espíritu Pastores Hermanos Están Entomecidos Ahí Alabado Su nombre Cuanto Alaban Acá Tienen Que correr Tienen Que saltar No en la Carne Sino En el Espíritu Y no Interesa Que tenga 70 años 80 años Allá Invitar Te bautizó Un hermano Casi De 80 años Y hablaba En lengua Y luego Se fue A la plaza Y comenzó A predicar El evangelio De Jesucristo Alabe Al Señor Hermano Quien vive Quien vive Y ahora Dumas Se fue Al templo Y le dijo Al pastor Dame Una iglesia Dame Una iglesia Y el pastor Le decía Gloria al Señor En que seminario Has estudiado No tengo seminario En que En don Aleluya Has estudiado Oratoria No sé Oratoria Pero el Señor Me va a dar Palabra Para hablar Que formación Cultural Tienes Bueno No tengo Ninguna carrera Lo que si sé Es leer Las palabras De Dios Cuando alaban El nombre De Jesús No estás Preparado Dumas Entonces Dumas Se fue Y le dijo No te puedo Dar una iglesia Ese pastor Estaba muerto Hermano Estaba metalizado Se había Acomodado Esos pastores Que se acomodan Caen en pecado Perdóneme Pero todo lo que Se han acomodado El diablo Ha destruido Porque han perdido La visión Porque ya no Quieren orar Ya no quieren Pagar el precio Ahora se creen Los grandes Cuando no son Nada Que se acuerde Donde Dios Lo sacó De la posilga De la cárcel De la basura Si está vivo Alabe a Dios Esta noche Si tiene vida Glorifique su nombre Allá arriba Como vamos a olvidar De donde Dios Nos sacó Tenemos que ser Manso y humildes Sencillos Hombre saturado De Dios Son los únicos Que va a cambiar Que tengamos Que tengamos La unción Del santo No interesa La carrera Que tenga Títulos Dios no busca Eso Cuando buscó A esos doce Hombres Acaso le pidió Su currículo Ah yo estudiaba Acá en la universidad De la selva No interesa Nada de eso Eso no sirve Acá lo que sirve Es el poder La palabra Es la que hace La obra La unción La santidad 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 El diablo No va a tener miedo Porque tienes Tu título De universidad Pero cuando Tiene santidad El diablo Corre El diablo Huye Y cuando hay Santidad Cuando hay oración Cuando hay clamor Cuando hay una vida Entregada A Dios Cuando hay una vida Comprometida Cuando uno Aprende a vivir Por fe A veces ser fiel En las pequeñezes Es fácil Pero cuando Dios Honra al hombre Y cuando Dios Lo pone en alto Seremos fieles Seremos fieles Como fuimos Cuando caminábamos Por el monte Seremos fieles Cuando en medio Del camino Tomamos agua Del puqueal Y arrancamos Del platanal Para comer Seremos fieles Ahora Cuando estamos Montados En un carro Que el Señor Reprenda al diablo Si me voy a perder Mejor no quiero nada Porque nada Puede sustituir A la unción De Dios A la presencia De Dios Alabe al que vive Para siempre Cuanto alabe En el nombre De Dios Esta noche A su nombre Gloria Y sabe que pasó Con Dumas Él vivía En una aldea Adentro En la selva Y Dumas Y Dumas Se fue Caminando Y Dumas Encontró Una cueva Y el Espíritu Le dijo Ahí está El lugar Donde yo Te voy a dar Un ministerio Y Dumas Se metió A la cueva ¿Sabe cuántos días Dumas Se metió En ayuno Y oración 21 días Ahora cuántos días Quieren ayunar A los pastores Un ayuno De mediodía Eso no sirve En el hermano Ese que meter En esa cueva Que hemos visto Hoy día Cueva de las lechuzas Señor Reprenda al diablo ¿Cuántos alaban El nombre de Jesús? Pero para comer Si son buenos Se comen un sajino Entero Señor Reprenda al diablo ¿Cuántos alaban El nombre de Jesús? Bueno yo no sé Si me van a invitar Otra vez Pero a mí Que me importa Con tal que yo Tengo de que declarar Lo que Dios quiere Que yo declare ¿Cuántos alaban El nombre de Dios? A su nombre Y Dumas Se metió 21 días En la cueva Orando Y ayunando Y al cabo En el 21 días Escuchó una voz Y le dijo Mi siervo Dumas Yo te he ungido Dumas Donde pongas Tus manos Los enfermos Sanarán Cuando ore Dumas Los muertos Resucitarán Y Dumas Salió de la cueva Ahí estaba el riachuelo Se lavó la cara Y con su Biblia Se dio cuenta Que era domingo Y se fue al templo Y llegó al templo Y estaba lavando Dumas con fuego Porque había recibido Una unción poderosa Eso no se recibe En la universidad Y no hay nadie Muerte Cuanto alaban El nombre del Señor Cuanto alaban El nombre de Dios Tenemos que ir A la cueva Oye Tingo María Va a sacudirse Hermano Olvídate Fuego Va a correr Ahí por los montes Aleluya Avivamiento Va a correr El nombre del Señor Alabe al que vive Cuanto alaban El nombre de Dios Esta noche A su nombre Y Dumas Estaba alabando A Dios Hermano No se si alaba Dile que está a tu lado Alábale Alaba a la hermana Acá está la unción Acá hay unción Está cayendo el fuego Fuego Recibe fuego Ahí Aba Shama Alaya Sabe que sucedió Con Dumas Dumas estaba llorando Al final del culto Se fue al altar Y le dijo al pastor Dame una iglesia No te puedo dar Usted no tiene formación Le dijo pastor El pastor todavía Lo reprendió Le dijo Y cuantos días No ha venido 21 días No ha venido Porque el pastor Así es lo que uno Que sabe Echar palo Nada más No reprenda Al diablo Eso no son pastores Hermano La palabra También es espada Pero la palabra Es el agua Fresca Que el alma Viene sediente Y bebe agua pura ¿Sabe por qué No hay agua pura? Porque no oran Porque pasan La vida comiendo Ahora hasta tienen Su hamaca En su casa Que el Señor Reprenda la hamaca Cuanto alabamos A tirarnos al suelo A orar Cuanto alaban El nombre de Dios Vamos a aclamar Hasta que descienda Fuego Yo no sé Si quieren fuego Hermano Pero tenemos Que clamar Hasta que caiga fuego Yo no sé Cuanto quieren Fuego Alabe al que vive Y sabe Que le dice Dumas Mi pastor Mi pastor Le dice Porque Dumas Era bien respetuoso Mi pastor Cuando usted me dijo Hace 21 días Que Que yo no tenía Formación Académica Teológica Yo estuve Yéndome a mi casa Pero El Espíritu Santo Me metió En una cueva Estuve 21 días Pastor Y sabe Que pasó En el día 21 Oí la voz De Dios Este pastor Ya no oía La voz De Dios Hermano Hay hermanos Que ya no oyen La voz De Dios Y oyen La voz De Satanás Que el Señor Te reprenda Dígalo Y entonces Le dijo El Señor Me dijo Dumas Mi siervo Donde pongas Tus manos Los enfermos Sanarán Y el pastor Escuchó eso Dijo Espérate un tantito El miércoles Va a haber una reunión De los ancianos Oye Estos ancianos Estaban más secos Hermano Parecían momias Vivientes Aquí no hay momias Hay hermanos Que parecen Momias Están sentados ahí Levante su mano Y todo lo que respira Y todo lo que respira Y llegó el miércoles Y el pastor Reunió a los ancianos Le dijo Ay sabe Que hay un morenito Hay un Morenito color De la pista Su nombre Dumas A ese que alaba En el templo Que grita Ese que no se queda Callado Y para diciendo Aleluya Gloria a Dios Y sabe Que dijo Uno de los ancianos Ese Dumas Ese negrito Se ha vuelto Loco Ese es un loco Que el evangelio Es locura Para los que se pierden Pero es poder De Dios Para todo aquel Que se salva Y sabe Que le dijo El anciano Oye Allá hay una iglesia Currando el río Ahí no hay nada De gente Ahí mandalo Lo va a picar La culebra La chuchupi No sé si conoce Usted la chuchupi No sé si habrá acá Señor reprenda El diablo Oye la chuchupi También entra aquí Tiene dos piezas Y se enrosca también Y lo pica ¿A quién? Al que está muerto Al que está metalizado Al que está carnalizado Y entonces Llegó Aleluya El miércoles El domingo Le hizo Duma Ya hay una iglesia Para ti Y lo mandaron A Duma A esa iglesia Donde no había Ni gente No había nada Pero ese culto Que tuvo Duma Cayó el poder Hermano Recibieron El fuego Del Espíritu Santo La gente Que estaba ahí Hermano Al siguiente culto Trajeron enfermos Vinieron los muertos Los paralíticos Caminaban Los ciegos Los leprosos A la semana Hermano La gente cruzaba En balsa Para buscar A Duma El profeta De Dios Al año Tenía la congregación Más grande Del África Al año Tenía la iglesia Más grande Que del presbítero También Cuando alaban El nombre De Dios Y sabe Que decía Leona Raveli Esta es la carta De un siervo De Dios Llamado Duma Y sabe Que hacía Duma Cada 21 De septiembre Se despedía De su esposa Y de sus hijos Cada año Se iba A la cueva A encerrárselo 21 días Porque Ese era Ese era La unción Que el recibía Ese es el precio De la unción Queremos un ministerio Poderoso Ni pagamos El precio Queremos Aleluya Una corona Sin espina No hay Corona Sin espinas Tiene que pagarse Tiene que pagarse El precio Por eso la iglesia Que no ora Muere Pastores que no oran Caen en adulterio Se lo lleva El diablo Y ustedes saben Todo lo que han caído Porque como dice La Biblia Críe hijos Y los engrandecí Y se rebelaron Contra Dios Porque se creyeron Ser algo Cuando no eran Nada Y si yo estoy Parado aquí Por su privilegio No porque yo Merecía estar aquí Yo no merecía Nada Si estoy aquí Es por la gracia Y la misericordia De Dios Alabe al que vive Cuanto da un aplauso Al Señor Esta noche A su nombre Por eso se cumplió La escritura Isaías 61 1 El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Por cuanto me ungió Jehová Me he enviado A predicar Buenas nuevas A los abatidos A los que están Destruidos Los que ya no Quieren vivir A vendar A los quebrantados Porque hay heridas En el alma Heridas que causa El pecado Que hay gente Que ha perdido El sentido De la vida Y el deseo De vivir A predicar A predicar Las buenas nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a los presos Los que están Atados de los vicios Del alcohol De la droga Del adulterio De la fornicación A los presos A los presos A apertura De la cárcel A proclamar El año De la buena Voluntad De Jehová Y el día De la venganza De Dios A consolar A consolar A todos Los enlutados A los que están Tristes Los que ya No quieren Vivir Los que han Perdido La noción De la vida Y tienen Un vacío Existencial Como cuando Cristo llegó Cuando Cristo llegó Gloria al Señor Aquella aldea De Nahum Había una mujer Que había muerto Su esposo Ahora había muerto Su único hijo Y estaban yendo Con el féretro Ella iba atrás Los músicos Tocaban una melodía Melodramática Y Jesús entraba Ella no lo llamó A Jesús Jesús venía Con una caravana De muchedumbre Hermano Ahí estaba Lázaro Que había muerto Hoy como serían Esas cruzadas Evangelísticas Ahí estaba Lázaro Ahí estaba María Maddalena Que Dios La había libertado De siete espíritus Inmundos Ahí estaba Saqueo El ladrón Pero ahora Habían sido Cambiados Cuando Jesús Entra a aquella Aldea Vea aquella escena Triste Aquella mujer Llorando Aquella escena Muy triste Melodramática Que podíamos Hablar sobre ese Momento Tan duro Jesús Alzando la voz Ella no lo llamó Porque tú Ni yo Buscamos a Dios Él nos Buscó a nosotros Así que nadie Acá levante La pechuga Hermano Porque le desinflamos La pechuga Cuando alaban El nombre Del Señor Nadie se cree Aquí La última Coca-Cola Del desierto Ni porque Tenga Sus cuatro Cachivaches Que tiene ahí Tiene sus cuatro Cachivaches Tiene su Mi terreno Tanta hectárea Mis animales Mi platana El Señor Te reprenda Nadie se sienta Aquí Grande El único Grande Es Dios ¿Cuántos Pueden Alabar El nombre Jesús Alabe Al que Vive Alabe Al que Vive Y Jesús Alzando La voz Digo Ya no llores La mujer No sabía Quien era Volteó Ya no llores Cállate Y luego Cállense Esos músicos Esos músicos Tocaban música De muerte Más Músicos Muertos Había un niño Que no sabía Tocar el órgano El órgano Estaba ahí Estaba llorando De rodillas Vino el Espíritu Santo Lo bautizó Y comenzó A tocar En el Espíritu No puede hacer Usted eso Que Metele Chicos De estos Músicos ¿Cuánto Pueden Alabar El nombre Del Señor Perdóneme No pueden Amanecerse Una vigilia Y pedir Unción Que venga Del cielo Porque cuando Viene El Espíritu Santo Capacita Nos enseña Nos prepara Cuanto alaban El nombre De Dios Alabe Al que vive Para siempre A su nombre Mandó callar Esos músicos Pero acá No vamos A callar Acá tenemos Que alabar No sea cristiano Maraca Hay que darle Vuelta Para que alabe Usted tiene Que alabar Ahí solo Aleluya Gloria a Dios A su nombre Gloria Alabe A esos diáconos También hermanos Están muertos Esos diáconos Ahí Parecen muertos Vivientes Ahí tienen Que estar alabando Esa diaconita Hablando lengua Aleluya Gloria a Dios Santo El que vive Para siempre Dios quiere vida Dios no es Un Dios De muertos ¿Sabe dónde Están los muertos? Allá en la discoteca En los chichoros En los perrógromos Ahí están los muertos Aquí en este templo Que Dios ha levantado En Tincomaría Aquí hay vida Alabe al que vive Para siempre Alabe al que vive Para siempre Y Jesús le dijo A esa carroza Que estaban llevando Al chofer No va a haber muerte No va a haber Entierro Y el hijo Pero ya está esperando El sepulturero Vayan a amanecer Al sepulturero Que se vaya a su casa Pero aquí no queremos Ni bomberos Ni bomberos Ni bomberas Tampoco Ni chismosas Señor Reprende al diablo Cuando alaban El nombre Jesús Queremos gente Oración De fuego De fe Que conquiste Que está dispuesto Que está dispuesto A pelear La batalla A resistir Al diablo Jesús le dijo No hay muerte Hermano Ahí estaba La vida Se acercó A la tumba Mandó destapar El féretro Y estaba El joven Muerto Bíblicamente La muerte Es cuando sale El alma Y el espíritu Entonces Ahí estaba La vida Y la muerte La muerte Era un imperio El pecado Era el alijón Pero ahí se enfrentaba Una vez más La vida Y la muerte La vida Y la muerte Se enfrentaba Para destruir El imperio De la muerte Como dice El profeta O sea O muerte Yo seré Tu muerte Y como decía El apóstol San Pablo O muerte Donde está Tu victoria Sepulcro Porque Cristo Destruyó La muerte Por eso Nosotros Hemos pasado De muerte A vida La muerte Ya nos enseñore Nosotros Como le dijo Cristo a Marta No te he dicho Que si creyere Verá la gloria De Dios Tu hermano Resucitará Si en el día Prostrero En la resurrección De los muertos No No El que cree en mi Aunque esté muerto Vivirá Y el que vive Que dice No morirá Y cuando están vivos Aquí hermano Cuando están vivos Cuando están vivos Aquí Alabado su nombre Hermano Y Cristo Puso las manos La vida Es más poderosa Que la muerte El amor Es más poderoso Que el odio Cristo rompe Toda cadena Y entró La vida Y aquel joven Se levantó Y fue un tremendo Predicador Lo levantó De la muerte Como usted A mí No levantó De la muerte De la posilga Para que te levantó Porque crees Que te salvó Porque crees Que te salvó Para que críes Ajino Señor Reprenda El diablo Para que crees Que te salvó Para que alcuyes Para sembrar Platanales Yuga Te ha salvado Para que prediquen La palabra Cuanto alaban El nombre de Dios Ahora consíguete Un megajo Un megáfono Y ándate al monte Y comienza a predicar Como Juan el Bautista Cuanto alaban El nombre Adúlteros Oídme Adúlteros En esta mañana El infierno Les espera Pero si se arrepienten La bendición Les viene Cuanto alaban El nombre De Dios Cuanto alaban El nombre De Dios A su nombre Ya nadie Aquí va a dormir En hamaca Bueno no sé En Iquitos Tienen hamaca Y la gente Pero creo que acá No Ya olvídense Candela la hamaca Ya no va a haber Hora de dormir Hay que salir A predicar Hay que salir A orar Cuanto alaban El nombre De Dios Alaba El que vive Cristo vive El venía A cumplir La palabra Profética Del Señor Que traía El nuevo pacto Mateo 26 28 Porque esto Es mi sangre Del nuevo pacto Que por mucho Es derramada Para remisión De los pecados Jesús venía A traer El pacto De la misericordia Jesús venía A buscar Lo que se perdió Quien se perdió El hombre Dice el profeta Isaías Como ovejas Descarriadas Éramos ovejas Descarriadas Cada cual Buscó Su propio camino Dígale Dígale Que está a su lado No duerma Dígale Alaba El Señor Despierta Cuanto alaban El nombre Jesús La Biblia Dice que hay Caminos Que al hombre Le parecen Derechos Pero su fin Es camino De muerte Entonces Jesús Venía a buscar A la oveja Que se perdió Cuantas ovejas Descarriadas En Tingo María Ahorita Hasta políticos Descarriados Degenerados Viciosos Que tienen al diablo Metido adentro Hasta militares Que están endemoniados Por eso está así Tingo María Pero si el evangelio Corriera sobre Tingo María Hermano Si cada uno Nos volveríamos Predicadores Si cada uno Saldríamos Nos conseguiríamos Un megáfono Un megáfono Está escuchando Hermanos Acúdete No Yo no sé Predicar Señor Te reprenda La Biblia Dice que Dios Cuenta tu testimonio El diablo Quiere Y ahora El santo Que eres Y mientras Vas dando Tu testimonio Vas declarando La palabra Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Y quien es la verdad Es Cristo Todo podemos Predicar Yo era Tartamudo Usted era No parece Este pastor No parece Yo era Tartamudo Era mudo El diablo Me quitó La voz La capacidad De hablar Pero el día Que el Señor Me llamó Me ungió Con su Espíritu Santo Hermano Hasta me cambió La voz Yo tenía Voz De pajarito Así como tú Pero un día Me quedé Una vigilia Clamé A voz En cuello Me quedé Sin voz Y cuando fui A la escuela Ese día Hice la clase En mudo Porque le decía A los alumnos Y con la tiza En la pizarra Nomás Desarrollé Mi clase Y a la semana Dios me dio Una voz potente Y me enseñó A reprender Me enseñó A reprender Yo voy caminando Que el Señor Te reprenda Diablo Por todos lados Voy para acá Que el Señor Te reprenda Y voy reprendiendo Al demonio Por todos lados Atrás adelante Para arriba Que el Señor Reprenda al diablo Cuanto alaban El nombre De Jesucristo Cuanto alaban El nombre De Dios Jesús inicia El ministerio En Mateo Capítulo 4 Después de haber De un ayuno De 40 días De 40 días Ahí Es donde Se recibe Ministerio A veces Algunos quieren Tener ministerio Sin haber ayunado Sin haber pasado Por el instituto Bíblico Del ayuno No se puede Reconocer a nadie Que no ayuna Menos Si no ora Peor No porque Tiene buena voz Hasta el diablo Canta bonito No por la cara Bonita Que cara Bonita Hermano Así no se Reconoce No porque Me trajo Un Una Sachavaca Que es Sachavaca Señor Reprenda al diablo Aquí se Tiene que Ver frutos Que ese Hombre Tiene Frutos Que es Un hombre Santo Que es Un hombre Obediente Que es Un hombre Que ama Las almas Que usted En el monte Le ve Predicando Allí en el río Se para en el río Comienza a predicar Se va al mercado Usted va escuchando Ahí la predica De ese joven Porque ama Las almas De esa hermana Tristemente Hoy se Reconoce Gente Que no se Debería Haber Reconocido Ah no se Moleste Conmigo Tiene que Haber Fruto Y un Llamado De Dios ¿Sabe Cómo Viene El llamado A través De la oración La oración Lleva Al quebrantamiento Primera La oración Lleva Al quebrantamiento El quebrantamiento Lleva A la entrega La entrega Lleva A ver La visión Y la visión Lleva Al llamado Ese es El proceso Oración Quebrantamiento Entrega Visión Y llamado Cinco etapas Pero quieren Tener ahora Un llamado Sin oración Nunca Han amanecido De rodillas Nunca Han hecho Un ayuno De tres días No se Entregan Nunca Han salido A testificar Paran Metidos Ahí hermano Como la Lechuza Como esa Cueva De la Lechuza Ahí hermano Señor Reprenda Al diablo Tenemos Que predicar Cuando Alaban El nombre De Dios Ya no Hay tiempo Tenemos Que salir A las Calles Y Decirle A la Gente Que en Cristo Hay Esperanza Cuando Alaban El nombre De Dios Alabe Al que Vive Para Siempre Después Después De los Cuarenta Días Cuarenta Noches Que fue Un ayuno Seco Y Jesús Era de Carne y Hueso Como usted Y yo Y se Metió Un ayuno Hermano En el Desierto Aún no Quieren Ayunar Con Aire Condicionado Y quieren Doblar Su rodilla En Porcelanato Y quieren Así Con Alfombrita Que le Ponen Rojita Todavía Señor Te Reprenda Oye Eso Quieren Ayunar En Alfombra Son Los Grandes Los Grandes De Que Los Grandes Comelones Serán Señor Reprenda Al Diablo La Sangre De Cristo Tiene Poder Hay Que Cambiar Hay Que Cambiar La Mentalidad Tenemos Tenemos Ser Como Dumas Yo No Sé Cuántos Dumas Quieren Aquí Un Ministerio Cuánto Alaban El Nombre De Dios Alabe Alabe Al que Vive Para Siempre Oye Pueblo De Dios Si Los Hombres Se Acobardan Las Mujeres Comandarán Y Y Las Mujeres Se Acobardan Las Piedras Hablarán Porque Hay Hombres Acobardados Perdone No Estoy Insultando Parecen Lechuza Metido Ahí En Cueva Señor Reprenda Al Diablo Cuanto Alaban El Nombre Jesús Cuanto Alaban El Nombre De Dios A Su Nombre Y Después De Los Cuarenta Días Cuarenta Noches Ahí Vino La Revancha De Jesús Le Sacó La Mugre A Satanás Lo Agarró A Cabezazos A Patadas Lo Agarró Al Diablo Y Desde Ahí El Diablo Ha Quedado Cojo Con El Rabo Entre Las Piernas Le Sacó Los Colmillos El Diablo Ya No Tiene Colmillo Es Un Perro Sarnoso Que Estala Bajo La Planta De Nuestros Pies Cuanto Pueden Alabar El Nombre De Dios Alabe Al Que Vive Para Siempre Y A Su Nombre Y A Su Nombre Y Ahí Inició Su Ministerio Lleno Del Espíritu Santo A Donde Se Fue A Predicar Porque Algunos Quieren Ah Yo Quiero Predicar En Una Ciudad Allá En Manhattan New York United States En Manhattan ¿Sabe A donde Se Fue Se Fue A la Ciudad Más Donde Había Más Pecado Y Sabe Cuál Era La Ciudad Más Pecaminosa Los Puertos Marítimos Se Fue Al Mar De Nazaret Se Fue A Galilea Galilea De Los Gentiles Gente Gentil Gente Borracha Pecadora Adulteros Fornicarios Brujo Hechiceros Ahí Se Fue Habían Treinta El Comentario Bíblico De Matthew Henry Dice Que Habían Como Treinta Puertos Marítimos Pero Él Escogió El Puerto Donde Era Donde Había Más Pecado Y ¿Sabe Cuál Era Ese Puerto Capernaum Porque El Que Tiene A Dios La Biblia Dice Que Va A Buscar Las Almas Perdidas Ahí Se Ve El Amor Que Está Dispuesto Donde Dios Lo Mande Porque Hay Gente Que No Están Dispuesto Hermano A Ver Pruébalo A Ver Ese Pastor Se Revela Renuncio Dice Cobarde Que El Señor Te Reprenda Por Afuera Dice Amén Por Adentro Dice No Quiero Porque Se Metalizó Porque Ahora Quiere Comodidad Ahora Quiere Carro Con Aire Condicionado Ya Ya Puede Dormir En Un Cuarto Si No Tiene Descondicionado Se Mundanalizaron Se Carnalizaron Conócelo Y te Lo Digo En Tu Cara Por Eso Esos Predicadores Van Cayendo En Pecado De Esas Falsas Iglesias Que Se Ha Levantado En Tingo María Predicadores Violadores Usted Tiene Que Saber A Donde Tiene Que Buscar La Palabra Verdadera Hijo De Satanás Metalizados No Se Duerma Diga Que Está A Su Lado No Se Duerma No Es Hora De Orar Hermanita Ya Hemos Orado En La Tarde Que Está Orando Usted Ahora Y Abra Sus Ojos Señor Reprenda Al Diablo Levante Su Mano Adore A Dios Y Todo Lo Que Respira Sabe Que Significa Capernaum Consolación Era un Pueblo Que Necesitaba La Consolación Era un Pueblo Asentado En Tinieblas Capernaum Ciudad Marítima Camino Del Mar Pueblo Asentado En Tinieblas Dice La Palabra Vio Gran Luz Oye Jesús El Ungido Se Iba Hermano Acaso Se Iba Con Cámaras Filmadoras Que No Había Betela No Había Micrófonos No Quieren Predicar Con Micrófonos Con Todavía Ecualizados Quieren Predicar Con Con Fondo Musical Músicos Carnales Mundanos Hermano Bueno Lo de Acá No Acá Es Diferente Pero Por si Acaso De Pasadita Vamos Afilando Ahí Cuanto Alaban El Nombre Jesús Ni Oran Ni Ayunan Que Iglesia Va A Impactar Así Tenemos Que Orar Ayunar Y Abasta Hermano Tenemos Que Venir A Los Ayunos Tiene Que Haber Ayunos Prolongados Aquí Por eso El pastor Está Diciendo Va A Conseguir En El Monte Un Terreno De 5000 Como Menos Hacer Un Templo Ahí Hermano Ahí Encerrado Las Hermanas Los Hermanos Y Así Mueren Ahí Se Entierra Como Abono Pero Ahí Va A Morir La Carne Ahí Muere La Carne Ahí La Iglesia Se Levanta Con Poder Cuanto Alaban El Nombre De Dios Se Van A Levantar Dumas Cuanto Dumas Saldrán De Aquí Para El Mundo Cuanto Dumas Dios Llevará Por La Tierra Cuanto Alaban El Nombre De Dios Y Ahí Comenzó A Predicar Cristo Diciendo Arrepentidos Arrepiéntanse De Su Pecado Porque El Pecado Es La Causa De La Miseria La Causa Del Dolor La Causa De La Esclavitud El Pecado La Inmoralidad La Destrucción De Las Naciones Por eso El Perú Tiene El Récord De Presidentes Que Están Metidos Presos Y Ya Vienen Otros Más Alcaldes Policías Por La Inmoralidad Porque Amaron El Dinero Porque Amaban La Mentira Jesús Era El Ungido Jesús Era El Mesías Príncipe Esa Unción Provenía Provenía Como dice Marcos 1 35 Jesús Se Levantaba Muy De Mañana Aun Siendo Oscuro Dice A que hora Amanece Aquí En Tico María Amanece Más Temprano Creo A que hora Está Aclarando Ya El Día 5 Ya Está Ahí Por Ahí Cantando La Lechuza Entonces 5 De La Mañana Pero Dice La Biblia Que Jesús Se Levantaba Muy De Mañana Siendo A Un Oscuro O sea Para Mí Yo Le Decía En Chiclayo A que hora Se Levantaba Jesús Jesús Era Hombre De Cuarta Vigilia Por eso Te Acuerdas De La Cuarta Vigilia Cuarta Vigilia Estábamos En El Templo Pastores Venían Como Rinoceronte Mano Parecían Búfalos Pero Era La Cuarta Vigilia Jesús Era Hombre De Cuarta Vigilia Y La Cuarta Vigilia Empezaba A las Tres De La Mañana Jesús Se Levantaba Muy De Mañana Siendo Oscuro Dice Y Se Iba Al Monte Orar Ahí Estaba El Secreto De La Unción Ahí Está El Secreto No Es A un Seminario Reconocido Ahí No Hay Nada Esos Seminarios Que Por Ahí Son Cementerios Menos Esas Universidades Que Le Van En Secularismo Ahí Hay Demonología Ahí Está El Demonio Metido Porque Son Profesores Adulteros Pecadores No Serán Todos Pero Ahí Hay Una Ciencia Sin Dios La Verdadera Ciencia Es Con Dios Porque Esta Palabra Es Ciencia Es Conocimiento Verdadero Puro De La Ciencia De Dios Se Da Cuenta Entonces Jesús Se Se Levantaba De Mañana Y Se Iba Al Monte Esa Era Su Vida Esa Era La Vida De Cristo Cómprate Tu Despertador Si eres Medo Sordo Cómprate Dos Hay Despertadores Me han dicho Que a uno Tipo así Que como Pelota Que se Cuando ya Llega la hora Se lanza Pa Pum Y te da Un combazo Ahí te levanta Alabe a Jesús Cuando yo Pasaba El valle De la Escasez Me acuerdo Que me fui A predicar Por allá Por Chorrillo Y una hermanita Ya era el último Día de Predicación Me regaló Una cajita Y yo decía Que habrá adentro Porque parecía Que se agarraban Adentro Hermano No vaya a ser Gato Digo No como gato Yo Porque Allá en Chincha Comen gato Hermano No sé si acá Comen gato Pero por acá Dice que Todos los que se Mueve Comen Entonces yo Un poquito Agarré un hueco Y salió un gallo Ese gallo Cantaba A las cuatro De la mañana Hermano El otro Que no cantaba Lo hicimos El caldo De gallo Pero el otro Gallo Cantaba Cantaba Y el gallo Me despertaba En la ventana Como diciendo Que queriqui Juan Espíritu Levántate Y es hora Jesús se levantaba Marcos 1.35 Se levantaba Muy de mañana Aun siendo muy oscuro Y se iba al monte Y ahí oraba Y amanecía Noches De vigilia Noches Hay gente Acá hermano Que ya no vigilan Tienen cara De que no vigilan Tienen cara De que si paran En la internet En las redes sociales Se han vuelto Se han vuelto Guasaperas Guasaperas Te volviste Guasapero Guarapero Te vas a volver Señor Reprenda al diablo Cuanto pueden Alabar el nombre Jesús Alabe al que vive Para siempre Las redes sociales Se está destruyendo Porque ya no hay tiempo Ni para orar Hasta abuelitas Guasap Hasta las abuelitas Hermanos Los abuelos No tienen ni dientes Y guasap Dios reprenda Al diablo Hermano Alabele a Jesús La unción Es dinamita Cuanto quieren dinamita La unción Es dinamita Que destruye El pecado La unción Penetra Derrite Endulza Ablanda La unción No puede ser Aprendida Cual arte Sino que debe ser Ganada Y conseguida Por la oración Queremos unción Cuanto alaban El nombre de Jesús No hay incienso Sin fuego Ni oración Sin llama En este contexto De la historia Se daba cumplimiento La palabra profética De Isaías 10.27 Miren Va un ratito ahí Isaías 10.27 Alabe al que vive Para siempre Siga alabando No se quede callado Y que dice Y que dice Isaías 10.27 Acontecerá En aquel En aquel Tiempo Y ese tiempo Es esta noche Que tu carga Será quitada De tu hombro Ese peso Que tu llevas De pecado Y ese yugo De tu cerviz Que te arrastra Lo malo El yugo Se pudrirá A causa De la unción La única manera Que el yugo Se pudra Es por la unción La unción De Dios Necesitamos Unción Y cuando Jesús Llegó Lucas capítulo 8 Alabe al Señor Esta noche Jesús llegó A este lugar Aquí hay tres milagros Extraordinarios Los milagros Que vemos aquí Eran tres milagros De desahucio Los tres milagros Eran de desahucio Los médicos Habían desahuciado A estas tres personas Fueron tres milagros Extraordinarios Estas señales Seguirán a los que Creen en mi nombre Este evangelio Tiene que estar Acompañado de señales Es un tiempo Muy difícil Jesús llegó Aquí había un joven En la tierra De gadar De los gadarenos Este joven Psicológicamente Psiquiátricamente Tenía esquizofrenia Pero espiritual Pero espiritualmente Era una enfermedad De perturbación Espiritual Este joven Estaba desahuciado Su enfermedad Era terminal La ciencia No podía hacer nada Los médicos No podían La medicina No podía El diablo Llevo a este joven A vivir En los sepulcros Una zona rocosa Desnudo Gritaba Era un loco Maniático Pero Jesús Se enrumbó En aquella barca Y se fue En busca Del gadareno Cuando iba En la barca Comenzó a orar Mire ese es el camino De un verdadero Predicador De un hombre De Dios Mientras va viajando Mientras está echado En su cama Mientras está haciendo Lo que está haciendo Está intercediendo Está orando Porque su vida Está conectada Al cielo Algunos son Solo cristianos En el templo En su casa Son mundanos Pecadores Visten como mundanos Aquí en la iglesia Nomás viene Ah yo soy cristiana Me va a poner mi falda Allá está pantalonada Parece una Chepiba Ya ni ropa Ya ni ropa Se pone El verdadero cristiano Es cristiano En la casa Cristiano En el hogar Cristiano En el trabajo Cristiano En la escuela Cristiano En la universidad Y el mundo Ve y dice Este es un cristiano Alabe al Señor Jesús se fue A buscar Este hombre Este hombre Gritaba Desnudo Lo amarraban Con cadenas Rompía Dice Las cadenas Se cortaba El cuerpo Había perdido La noción De la vida Era un hombre Endemoniado Jesús cuando lo vio Comenzó a orar Los demonios Que estaban ahí Que eran una legión Usted sabía Cuanto tiene una legión Una legión Era una cuadría De un ejército Romano Que más o menos Eran de cuatro mil A seis mil soldados O sea Este joven Estaba endemoniado Hermano Estaba endemoniado La esquizofrenia Es posesión De demonios La paranoia Es posesión De demonios Por eso Que los psiquiatras No curan La paranoia No curan La esquizofrenia Los psicólogos No pueden hacer nada No pueden curar Ni cambiar Un hombre La ciencia No puede Pero Cristo Si puede Y cuando Los demonios Vieron a Jesús Este hombre Vino y se arrodilló Y comenzaron A hablar por él Y dijeron Que tienes con nosotros Hijo El Dios Altísimo Como te llama Me llamo legión Te ordeno Que salgas Y reprendió Los demonios Y salieron A lato de cerdos Ni los cerdos Soportaron los demonios Se desbarrancaron Y dice que este joven Quedó en su uso Cabal de razón En su estado cabal Estaba sentado Bañado Vestido La gente se maravilló Hermano Ahora Ese joven Cuando Jesús Estaba en la barca Para irse ya A otra región Ese joven Estaba listo ahí Quería irse con Jesús Y Jesús le dice No No te vas conmigo Ahora anda Ve Y anda Cuenta Las grandes cosas Que Dios Ha hecho contigo No podemos ir Y contar Las grandes cosas No podemos contar Tenemos que contar Alábala a Jesús Y ahí se fue A la otra ribera Estaba en una tierra gentil Ahora llegó A la tierra De Aleluya Donde estaban Los judíos Y cuando baja De la barca Aparece un hombre Principal de la sinagoga Llamado Jairo Que su hija Estaba agonizando Y el hombre Se arrodilla Y le pide a Jesús Que vaya a su casa Esta era judía Era fariseo Pero era un hombre fiel Su hija Estaba desahuciada Lo habían desahuciado Los médicos Ya no había cura Para ella Y cuando Jesús Se está rumbando A la casa De pronto Aparece en la escena Una mujer Que por 12 años Tenía flujo Un flujo de sangre Y había gastado El dinero En los médicos Y había gastado En los médicos Y se había quedado En la bancarrota Y ella dijo Había oído De un hombre Llamado Jesús Como dice Flavio Josefo Historiador judío El hacedor De maravillas En su libro Antigüedades Que es un libro De historia Universal Flavio Josefo Habla Dice Había un hombre Que abría Los ojos De los ciegos Que los paralíticos Caminaban Los ciegos Veían Y la gente Le llamaba El hacedor De maravillas Y esa mujer Decía en su corazón Si tan solo Tocara el borde De su manto Yo sé Que sanaré Se llenó De fe Yo no sé Si usted Tiene fe Esta noche Pero la fe Mueve montañas La fe Mueve la mano De Dios La fe Hace milagros La fe La fe Dios quiere Que haya fe La fe La convicción En Dios Y esta mujer Decía Yo no necesito Que ore por mi Si tan solo Toco el borde De su manto Eso es suficiente Y ella Se abrió Camino Y tocó El borde De su manto Y de pronto Aquella sangre Que brotaba Quedó sana Y Jesús Y Jesús se detiene Y dice Alguien me tocó Y seguro Pedro Que era Meo bocón Así como tú Porque Pedro Era un boconazo Tenía su lengua Más grande Que su pelo Hay seis mujeres Hermanos Que tienen la lengua Más grande Que el pelo No creo Que aquí no Bueno allá En Lima Puede Unos cuantos Aquí en Tigo María Creo que están Todos ya santificados Cuanto alaban El nombre de Jesús Alabe al que vive Para siempre No deje de alabar Hermano Si escucha Alabanza Por aquí Por ahí Esas niñas Cuanto alaban El nombre de Dios Como Pedro Era un boconazo Ahí estaba En la carne Pues Como preguntas eso Si todos quieren Tocarte No, no, no Pedrito Y Pedrito Le hablaba Bonito No Pedrito Mío Mijito Hijo del trueno Tranquilito Mis pasos dejo Mis pasos doy No Alguien me tocó Pedro Alguien me tocó Porque yo sentí Que salió Virtud de mí Y Jesús se voltea Y dice ¿Quién me tocó? Y la mujer Cae de rodillas Temblando Y le cuenta El testimonio Yo era tal mujer Que había perdido El dinero Que no tenía nada Pero yo dije esto Y Jesús se alegró Le dijo Mujer Tu fe Tu fe Te salvó Porque la fe Tu fe Te salvó Cuando Jesús decía Tu fe Te salvó También También significa Tu fe Te sanó Se refería Que Dios Sanaba Sanaba Y salvaba Y cuando Jesús Estaba en esa escena De pronto Viene de la casa De Jairo Y le dice Ya Ya no Jesús Que no vaya Jarakiri Ya Murió Lej murió Ya para que llevas A Jesús Si ya murió Tu hija Aquí está La partida Mira El médico Ha dicho Que ha muerto Y Jairo Comenzó a llorar Y Jesús Le dijo En su oído Tu hija No ha muerto Jairo Tu hija Está durmiendo Vamos Lo despertamos Ahora Y cuando llegó Hermano Había una Lloriqueada Ahí Porque ahí En ese tiempo Contrataban La llorona Había mujeres Estoy querida Mea docena De llorona Estaban Ah Llorando Con lágrimas De cocodrilo Ah Lloraban Señor Reprenda Al diablo Tu querías Una docena De lloronas Contrataba La llorona También Acá No creo Que acá Higa Llorones Que no botan Lágrimas Porque hay unos Que están ahí Ah Parece que están Llorando No botan Ni una lágrima Así también Hay pastores Que no botan Lágrimas Tienen cara De piedra Se denota La cara Que no hay Lágrimas No hay Quebrantamiento Cuando alaban El nombre De Dios Alabe A Cristo Hermano Alabe Al que Vive Y Jesús Le dice A Jairo No llores Jairo Tu hija Vive Y Jesús Se fue Hermano Y mandó Callar Todas Todas esas Yorras Que estaban Salgan Para afuera Sacó A todos Los ateos Y Tomás Quería entrar Porque Tomás Era chismoso No Tú no Entras Le dijo Porque hay un montón De Tomás Que no creen Hermano Que impiden El milagro Y Jesús Entró Entró Con Juan Con su hermano Andrés Y con Pedro Entró Jesús Eran cuatro Y entró La mamá Y el papá Realmente La niña Había muerto Y Jesús Se acerca Al féretro Y comienza A orar Y en esa oración Que hace En arameo Jesús dice Talita Cumí Jesús Estaba orando Padre Yo sé que tú me oyes Yo sé que tú Te vas a glorificar Ahora Y vas a levantar A esta niña Para testimonio En este pueblo Para testimonio En Tingo María Que hay Poder En esta iglesia Usted se imagina Que ocurre Un milagro Así hermano Va a faltar Templo hermano Será el templo El estadio Será el estadio El templo Porque la gente Vendrá En cantidad Hermano Pero ese es El precio De la unción El precio De la unción Hermano Y Jesús Orando Le decía Talita Cumí Talita Cumí Que significa Niña A ti te digo Niña Niña A ti Te digo Levántate Y la niña Se levantó Oye Tenía un hambre Porque no había Comido De la mañana Se comió Toda la olla Hermano Esto fue notorio La gente Se enteró Hermano Jesús Se quedó Dos días En una campaña Poderosísima Ahí hermano Yo recuerdo El testimonio Del reverendo Luis M. Ortiz Fundador De esta obra Él cuenta Que él era El octavo Era el octavo De una familia O sea En la aljaba Entraban siete Él era el octavo Ya estaba de sobra David también Fue el octavo La última rueda Del coche Y Juan Espíritu También es el Bueno No el octavo Pero es el sexto De la familia La última rueda Del coche No interesa Porque la Biblia Dice Los últimos Serán los primeros Si se consagra Si eres un carnal Al infierno De cabeza Y Luis M. Ortiz Era niño Y su hermano mayor Que estaba en la universidad Se enfermó Y se murió Era la esperanza De la familia Porque su mamá decía Cuando termine su carrera Nos va a ayudar A educar A todos sus hermanos Y se muere hermano Y lo estaban velando Ahí en la sala De la casa Y ahí En Puerto Rico Costumbran hacer Su chocolatada Su chocolatada Seguro con su panetón No sé hermano Y estaban haciendo Su chocolate ahí Con su cacao Alaba si tiene vida Y de pronto Llega una tía Una tía Pentecostala Fuego Juego Y la tía Cuando entra A la sala El espíritu Le dice Esta enfermedad No fue para muerte Sino para la gloria De Dios Y entonces Ella mira El féretro Y el espíritu Le dice Lo levanto Yo a este hombre Y entonces Ella comienza A orar Hermano Y sabe Que el cajón Se comienza A mover Y el hombre Abre el ojo Y se levanta Se levantó El muerto Y se tomó El chocolate De su velorio Cuanto alaban El nombre De Dios Y tú En esta noche Vas a arrebatar La bendición De Dios Porque Dios Te ha traído Para cambiar Tu vida Porque Dios Quiere llenarte De poder De la unción De lo alto Porque no te he dicho Que si creyere Verá la gloria De Dios Este es el tiempo Difícil En que estamos viviendo Pero es el tiempo En que Dios Quiere llenar A hombres y mujeres De su poder Yo no sé Si ustedes quieren Esta noche Arrebatar Esa bendición La mieza Es mucha A los obreros Pocos Yo no sé Cuántos Quieren ser obreros Yo un día Le dije al Señor Cuando era adolescente Si en algo Te sirve mi vida Yo no sabía nada Había sido Botado de escuela Desechado Por la psicología Por eso yo no creo De la psicología Perdóneme La psicología humanista De las universidades Secular No creo yo Menos en psiquiatra Pero si creo En el poder De Dios Porque la psicología Me desechó a mi La pedagogía humanista Me desechó Me dijeron Que yo llegué tarde El día que se repartió El cerebro Juan Espíritu Llegó tarde El día de la repartición Del cerebro Imagínense ¿Sabe por qué Estaba Juan Espíritu Así? Porque vivía Lejos de Dios Pero el día Que le entregué Mi vida Activó Mis neuronas Y encontré Mis talentos Yo no pensé Ser predicador Del evangelio Pero Dios Me llamó Por su misericordia Porque un día Un culto misionero Le dije Señor Si en algo Te sirve mi vida Tómalo Y en esta noche No sé cuántos Quieren servir a Dios Póngase de pie Acá hay un altar Acá hay un altar Hermano De pie Nadie se arrodille De pie Aquí está el Señor Acércate hermano Acércate hermano Colócate en la mano Ven este altar Ven este altar No te quedes ahí Tú sabes Que no estás bien Delante de Dios Tú sabes Que no estás caminando Como Dios Demanda Ven este altar Acércate Renueva tu compromiso Renueva tu pacto Entrégale tu vida Señor te llama Faltan obreros Faltan obreros Faltan obreros Cierra tus ojos Abre tu corazón Entrégale tu vida Y dile al Señor Dile aquí está mi vida Aquí está mi vida Dile Aquí está mi corazón Te entrego mi vida Si en algo te sirve mi vida Lo pongo en tus manos Ten misericordia de mi Me coloco en tus manos Perdóname Perdóname Límpiame Me he descuidado Olvidado mi compromiso Como cristiano Pero en esta noche Renuevo mi pacto Te entrego mi vida Te entrego mi vida Me rindo a ti Ayúdame Jesús Los años Los años que me quedan Toma aquí está mi vida Toma aquí a tu pueblo Hombres y mujeres Que hoy se colocan En tus manos Ligo sus almas Contigo para siempre Bendice tu pueblo Levanta obreros Levanta instrumentos Que te sirvan En el nombre de Jesús Padre Reprendemos la obra Del diablo Reprendemos la obra De Satanás Echamos Fuera Espíritu inmundo Y toda obra Del diablo Padre La sangre de Cristo Tiene poder Padre Liberta las vidas De toda obra De Satanás Entra ahora La bendición Si necesitas Un milagro Una sanidad Levanta tu mano Padre Padre Mira a tu pueblo Que necesite El toque tuyo Toque esos cuerpos Toque esas vidas Toca oh Dios Y haz la obra Sana los cuerpos En el nombre Jesús de Nazaret Para gloria De tu nombre Amén Y amén No es por obra No es por obra Ni por pan Cierre sus ojos Cantamos esta alabanza No es por obra No es por obra Ni por pan No es por vestido Te serviré Te serviré Señor No es por obra Ni por una bendición No es por salud Te serviré Señor Solo por amarte Solo por amarte Solo por amarte Solo por amarte Te serviré Señor Te serviré Señor Porque tú me amaste Y no me rechazaste Porque tú me amaste Te serviré Señor No es por obra No es por obra Dígalo, dígalo, dígalo Dígalo fuerte Levante su voz Aleluya Si el poder de Dios Está tocando Sanando Libertando Es ahí Corazones entregados Quiere Dios ahora La bendición Venga más Santo reamado Hoy está tocando Esta linda